de tu madre, te consagré, te llamé para que seas mi profeta. Este personaje era un joven, era el profeta Jeremías. Y es muy conmovedor cómo uno puede profundizar en la palabra y darse cuenta de esto. Dios pensó en mí muchísimo antes que cualquier otra persona. Él tenía un plan perfecto para mí desde siempre. Cuando yo era simplemente un embrión en el vientre de mi madre, Dios tenía ya muchos planes, sueños. ¿Cuántos jóvenes tienen sueños ideales? ¿Usted tiene ideales, tiene sueños? ¿Sí? ¿Son pequeños, medianos, grandes, gigantes? ¿Cómo son tus sueños? ¿Muy grandes? Quiero decirte algo, levante la mano los que tienen algún sueño. Dice, yo sueño hacer esto, algún día me gustaría hacer esto y aquello. ¿Quiénes tienen algún sueño? Muy bien. No que tengan sueños, sino que también levantan la mano. Miren, los sueños de Dios son más grandes que tus sueños. Tú y yo no tenemos idea de lo que Dios quiere que hagamos con Él, por Él y para Él. No tenemos la más remota idea. En serio te lo digo. Tú tienes sueños muy bonitos, muy grandes. Bendito sea Dios, yo te aplaudo. Pero los sueños que Dios tiene contigo, que quiere hacer en ti y a través de ti, son muchísimo más grandes. Desborda. Cuando yo tenía los 17 años en este retiro de renovación, en 1982, que ustedes no estaban ni en proyecto, jamás me imaginé que Dios me iba a llamar para servirle. Yo era un alumno promedio. No tenía notas brillantes. Era un copión. Estaba enamorado del amor y nadie me hacía caso. Esa es otra triste historia. No, música triste. No, es ella. Ya me sepultó. Y si alguien se hubiese acercado a mí y me hubiese dicho, oye, Willy, Dios quiere que tú lleves su palabra por todo tu país, me hubiese ido de espaldas, me hubiese muerto de la risa, porque yo era en ese tiempo un adolescente, un joven muy inseguro, muy tímido, súper tímido, hasta ahora, aunque no lo creen las personas. Cuando yo lo digo, hermano, si usted es tímido, ¿cómo sería, cómo hubiese sido si usted hubiese sido lanza? En serio, es una persona muy tímida, más allá de lo que ustedes crean. Pregúntele a mi esposa lo difícil que fue declarar. ¡Qué difícil es! Felizmente, el Señor me dio valor y me lancé. Pero yo siempre regreso a ese retiro inicial del 82 y realmente me encuentro con un joven inseguro, lleno de complejos, lleno de limitaciones y que no tenía la más remota idea de lo que iba a ser mi vida. Por eso es importante que tú en este momento tomes conciencia que Dios tiene un plan maravilloso, perfecto y radical y que Él esté esperando que tú respondas. Atención, a veces quisiéramos tener todas las respuestas, el cuestionario resuelto, pásame el balotario resuelto para yo poder decir que sí, Señor. Quisiera en este momento, Señor, yo estoy llamado a ser sacerdote, pero tengo mi flaca. Señor, yo estoy llamada a ser religiosa, pero mi flaco es fuerte, agarrado. ¿Realmente tú me quieres? Tranquilo, no se trata que en este momento, en este retiro le digas, terminamos porque el Señor me ha llamado. Imagínate, han venido parejas de enamorados y acá se van a... Termino porque el Señor me llama. Entonces va a ser un retiro traumático. Vamos a necesitar el próximo año orar por la sanación de me rompieron el corazón. Yo digo, da un paso a la vez. Uno cada vez. No tienes que saberte toda la plana completa. No tienes que saber cuál es el fin de la temporada. Miren lo que hace Netflix. Nos pone toda la temporada y uno hace unas maratones, ve capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, de repente abre los ojos, son las 6 de la tarde. Vas, te comes un pan con algo, te sientas y de pronto abre los ojos, ves otra vez el reloj, es 4 de la mañana. Son maratones porque queremos ver todo de una vez. Quisiéramos terminarlo todo. Hay gente que tiene la costumbre que cuando tiene un libro en su mano ve el final primero. Algunos se ríen porque lo hacen. En serio. Quisiéramos tener todas las respuestas y yo te voy a decir algo. No las vas a tener. No. Tienes que hacer el proceso. Tienes que hacer el camino. Tienes que dar un paso a la vez. Dice la palabra de Dios, tu palabra es lámpara que alumbra mis pies. Salmo 119. Tu palabra es lámpara que alumbra mis pies, mis pasos. Un paso a la vez. Usted ha dado un paso, ha venido a este retiro. Y en los momentos de oración, usted ha respondido a Dios, ha dado otro paso. Y cuando usted al final del retiro tengamos un instante intenso de oración, de compromiso, dará otro paso. Y cuando vuelva a su diócesis, a su grupo, dará otro paso. No es que de aquí usted dice, terminado el retiro, quiero que me ordenen sacerdote. Estoy listo. Quiero hacer mis votos perpetuos. Es un paso a la vez. Tal vez un paso sería, tengo una duda, voy y hablo con un sacerdote de la fraternidad, voy y hablo con algún religioso. Es un paso. Uno a la vez. No tiene que saberse el final de la película. Es más, yo sigo caminando. Yo no he terminado mi itinerario. Aún yo no tengo idea de cuánto más Dios puede hacer en mi vida. Creo que estoy dando un paso y voy tranquilo. Y otro. Y así sucesivamente. Jeremías recibe el llamado. Dios le dice, has sido elegido. Desde antes que tú te lo imaginaras, eres un embrión en el vientre de tu madre, yo te consagré. Te separé para mí. Eres mío. Eres consagrado. Y esto vale para el que va a ser religioso, sacerdote, religiosa, y también vale para el que se va a casar. Porque los matrimonios también se consagran. Cuando María y yo nos casamos en el año 2000, año del jubileo, nosotros al final de la boda hicimos una oración a la Santísima Virgen María y consagramos nuestro matrimonio a la evangelización, a llevar la palabra de Dios, a dar el mensaje de Dios. Ese fue nuestro deseo. recuerdo la boda cuando María entró a la iglesia, generalmente ponen la marcha nupcial. ¿Te sabes la marcha nupcial? Bien. Esa marcha no la tocamos. Cuando María entró a la iglesia, más bien tocamos una canción de Martín Valverde, Vamos cantar. y toda la gente comenzó a aplaudir y María entró así y comenzaron a cantar. Vamos cantar, que hemos en la paz de mi Señor Jesús y que el amor en nuestra vida es luz que está bueno estar aquí juntos cantando al Señor cantando nuestra voz y así encantar un Dios de amor. Efectivamente, el sacerdote estaba sorprendido nunca esperó y toda la iglesia estaba repleta de personas y todos cantando levantando las manos alabando a Dios. María eligió esa canción ella quería que nuestro matrimonio se consagrara a servir a Dios. Solo un detalle que ese día yo llegué tarde al matrimonio. Claro, yo ya estaba en el templo pero había llegado tarde. Bueno, son anécdotas. Jóvenes, en realidad el que está casado también se consagra. El soltero también tiene que vivir su soltería consagrada. Hemos sido llamados por Dios y en ese camino nosotros vamos a dar una respuesta cada uno generosa. Si es el matrimonio generoso. Si es ser soltero generoso porque es un descubrimiento una interiorización. Dios quiere este camino para mí. No es porque wow, no he tenido oportunidades soy más feo que pegarle a la abuelita en el día de la madre. No. No es porque has quedado traumatizado por una relación tóxica. No, no. Sino que realmente vivo mi soltería porque siento que es la forma como Dios me llama en este mundo a evangelizar. Cada uno de ustedes tiene que descubrir ese llamado, ese lugar donde van a estar en el sacerdocio, en la vida religiosa, en la soltería o en el matrimonio. Pero en todos los casos tiene que haber consagración total. Si te vas a casar tienes que ser el mejor esposo del mundo y no un zángano, no un egoísta, no un abusivo. Tienes que ser detallista, romántico y todo eso que no somos. Tienes que hacer tu mejor intento es lo que quiero decirte aunque te equivoques. Aunque falles y aunque ellas nunca reconozcan. Yo no he dicho que son defectuosas, he dicho que aunque no te lo diga. Y tú también vas a tener que esforzarte porque tu pareja sea una persona feliz, íntegra y que haya mucha comida. Es un pedido especial, por favor tomen nota y que me dejen hacer zapping con el control remoto sin preguntarme qué estás viendo. Déjame en paz, no veo nada y punto. consagración para todos. Jeremías recibe ese mensaje. pero a mí lo que más me sorprende de Jeremías en mis tiempos había una canción ya vas a ver. En mis tiempos había una canción que era el profeta antes que te formaras dentro del vientre de tu madre antes que te formaras que te formaras en mis tiempos en las naciones yo te escogí y a sobre el pie lo que te proclamará y el coro es de la parte de San Pablo. Tengo que gritar tengo que arriesgar hay de mí si no lo hago cómo escapar de ti cómo no hablar si tu voz me quema dentro Tengo un fuego que me quema dice el profeta y tengo que hablar. San Pablo dice hay de mí si no predico. Hasta ahí la canción es muy bonita muy inspiradora yo recuerdo que crecí con esta canción en la iglesia la sabíamos de lo mejor pero hay una parte que dice el texto bíblico es que Dios le habla luego al joven Jeremías y le dice mira te envío a donde un pueblo rebelde duro de corazón tú les vas a hablar y ellos no te van a oír no te van a escuchar no te van a hacer caso. lo primero que yo pienso es entonces para qué me envías si no me van a hacer caso para qué voy a perder mi tiempo tiempo es oro para qué voy a hablar a un grupo de personas que tienen su mente cerrada su corazón con una costra con una coraza gente que ha puesto una muralla para qué me mandas entonces y el plan misterioso de Dios es que envía al profeta a un pueblo rebelde cerrado de mente cerrada y le envía igual vas a ir vas a predicar vas a anunciar no te van a escuchar pero tú tienes que seguir y este es el mensaje que aunque no tengamos respuesta que aunque no veamos resultados aparentes tienes que seguir no puedes bajar los brazos no te puedes rendir no puedes esperar que un día despierten los líderes de tu grupo de oración de tu zona de tu diócesis y que un día iluminados digan he visto la luz te vi a ti iluminado sosteniendo las columnas ¿cuál le pasó a Francisco de Asís con el Papa? no, no no esperes eso lo que a ti te toca es no rendirte lo que a ti te toca es perseverar lo que a ti te toca es mantenerte a pie firme independientemente de los resultados que estén alrededor tuyo Jesucristo muere en la cruz está agonizando está colgado del madero los enemigos de Jesús se pasean dice delante de él moviendo la cabeza a otro salvó a otro salvó y míralo ahí está baja baja y nosotros creeremos en ti este es el que dijo que iba a destruir el templo y en tres días iba a reconstruirlo baja y creeremos y Jesús no se bajó que pudo haberlo hecho y no se bajó porque había un plan no me puedo rendir nunca hasta el final tengo que perseverar el preso que estaba a su lado dice que le injuriaba insultaba le increpaba oye si eres el rey entonces sálvate y sálvanos hasta el final y Jesús no se rindió el otro le dice acuérdate de mí cuando estés en tu reino te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso hoy Jesús no se rindió jamás hasta el final hasta el último suspiro hasta el decir todo está terminado y entregó el espíritu dice la palabra de Dios así tienes que ser no vas a trabajar solo por resultados que tú veas hay muchas personas que murieron y nunca vieron todos esos sueños realizados los vieron visionariamente de lejos dice la carta a los hebreos cuando está toda esa lista de héroes de la fe se acuerdan de la carta a los hebreos en el capítulo 11 nos dan una serie de nombres de héroes de la fe del antiguo testamento y hay una parte un versículo dramático donde dice y todos ellos vieron la promesa de lejos no la vieron en su vida todos ellos murieron y vieron la promesa pero creyeron y no interesa si usted lo logra ver con su propio sipalpan ojalá pero si no lo hace no pierda la esperanza no pierda el deseo más bien aférrese diga no voy a renunciar hasta el final tenaz tenaz perseverante usted tiene que ser todo terreno cuatro por cuatro tiene que algunos estamos gorditos ya estamos casi cerca hacer cuatro por cuatro pero tiene que perseverar no va a ser sencillo ustedes van a volver a sus diócesis ustedes van a regresar y les van a decir bueno que bonito tu retiro te felicito que grande es pero este año no se va a hacer nada acá y tu tentación va a ser querer irte tirar la toalla y lo peor de todo te vas a ir amargado resentido y entonces el diablo va a estar feliz abrazado a ti se van a ir juntos jeremías lo pasó muy mal sabes jeremías está anunciando lo que dios le ha ordenado y el rey no le hace caso vienen otros profetas y le dicen al rey no 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 mira nosotros vamos a triunfar ya ve dios nos va a dar la victoria no nos van a derrotar nuestros enemigos el señor está con nosotros y jeremías decía no más bien viene el enemigo nos va a derrotar es mejor que hagamos un pacto de paz un acuerdo que nos rindamos tranquilos porque dios ya determinó sabe todo esto todo esto jeremías está obedeciendo a dios respuesta lo meten a un foso a jeremías hacen un hueco lo meten en el foso y ahí lo dejan a ver eres profeta ¿no? ahí está pues ahora ¿qué vas a hacer? habla pues profetiza jaja vení creator espíritus ¿no? ahí está pues ahí te quedas hasta que cumpla 50 y el profeta persevera y sigue la pasó muy mal jeremías la pasa muy mal por eso a continuación vienen las lamentaciones los lamentos que el pueblo de israel está cerrado completamente a la gracia de dios es un misterio es un misterio en los años que tengo de experiencia sirviendo a dios yo les puedo decir que es muy difícil no perder la alegría del servicio en medio de tantas dificultades y que el triunfo más grande que tiene el demonio es robarnos la alegría el gozo de servir la ilusión y la esperanza y por eso es hermoso venir a un retiro de jóvenes y verlos a todos ustedes frescos sonriendo les aseguro si fuéramos todos adultos estarían renegando que la comida no estaba a la temperatura que esta parte del suelo no era tan blanda o algunos han tirado suelo estarían viendo miles de detalles hace demasiado caló el otro día estaba en un auditorio y se había malogrado el aire acondicionado y las personas que estaban ahí estaban desesperadas por favor aire acondicionado y los del ministerio de música comenzaron a hacer cantos que arriba levanta las manos tírate al suelo date una rodada ranas uno, dos, tres, cuatro y algunos adultos se sentaron y dijeron yo no canto me estoy derritiendo querían aire acondicionado y yo digo bueno tendrán derecho es cierto por eso es importante tu actitud por eso es importante que tú transmitas tu alegría tu gozo tu frescura a todas las generaciones tienes un llamado de Dios y esto es lo que debemos de entender ¿en dónde tenemos que trabajar? primero en el mundo donde quiera que esté en la universidad en el instituto en el trabajo en el barrio con la familia en primer lugar tu familia ahí es donde debes es tu lugar de misión el primer lugar de misión es la familia tienes que estar allí imagínate que quieres evangelizar a todo el mundo dar grandes retiros brillar llevando el mensaje de Dios gloria a Dios pero no tiendes tu cama tu mamá para recoger tus medias primero tiene que matarlas con la escoba no lavas tus platos ni siquiera levantas no ayudas a poner la mesa estoy diciendo cosas muy sencillas y algunos dicen yo lo hago Willy claro después de que tu mamá grita como Tarzán después que te he insistido no lo haces porque tú brota de tu corazón porque dices quiero colaborar quiero aportar quiero hacer un gesto de amor con mi familia lo haces porque hay alguien que está refunfuñando gruñendo gritando ayúdame haz algo y después decimos ore por mi por la sanación interior porque mi mamá me grita mucho ¿cómo está ese clóset? ¿cómo está esa habitación? ¿como cuarto de poseído? es que la única forma para que nuestra familia de verdad crea es que ellos vean un cambio tangible en nuestra vida en las cosas que nos rodean ¿cómo eres en la universidad en el instituto? ¿te copias? ¿eres el primero en que te copias? ¿el que hace los trabajos bamba? ¿el que dice hay encontrado un hueco donde nos hacen todas las tareas tienen todos los trabajos del profesor de la UNO muy bien ahí vamos y tú eres el promotor todavía haces la chancha para comprar y después dice te invito a una jornada de evangelización hay incoherencia distínguete sé diferente sé tú mismo sé original es importante si vas a evangelizar tienes que ser ser coherente ser coherente es algo fundamental es el ABC es el inicio de cualquier servidor esto se le pide al papa al obispo al sacerdote a la monja y al laico ser coherentes todo lo que podemos hablar bonito todo lo que podemos hacer se viene al suelo por la incoherencia y la gente lo ve no te lo dice pero lo ve no te lo va a decir jamás pero se da cuenta y esto es lo más triste lo más importante entonces es guardar esa coherencia y pedirle a Dios Señor de verdad yo quiero servirte pero ¿hay amor en mi corazón? ¿hay amor? ¿este amor o esta intención es recta? sinceramente yo quiero hacer esto por ti o por mí ¿y desde dónde va a ser este lugar que vas a trabajar? desde la iglesia desde la iglesia ¿por qué? es imposible que usted es imposible que usted a propósito de la iglesia es imposible que usted vaya a evangelizar si no es enviado desde la iglesia desde la iglesia en serio usted es miembro de la iglesia y es enviado usted no se envía usted no se manda solo usted es enviado que bueno que el papá Francisco les ha pedido a todos los jóvenes que de una vez por todas sacudan la alfombra hagan lío hagan problema no estén en el balcón mirando hagan realmente sentir su presencia positivamente desde la iglesia desde el corazón de la iglesia ¿amas a la iglesia? sí a veces algunos miembros de la iglesia no somos lo que deberíamos ser algunos miembros de la iglesia hemos cometido pecados errores y hemos dañado la obra de Dios pero la iglesia es nuestra madre yo tengo mi mamá tiene 90 años ella está rugadita está viejita camina despacio ya no escucha muy bien le tengo que repetir y cuando le repito me dice no me grites ya entendí ¿por qué me lo repites? señor tiene sus manías yo le digo mamá deberías hacer esto y ella no lo hace a su manera y se equivoca después me dice tenías razón Willy pero es mi madre con sus defectos es mi madre la quiero la amo la iglesia es nuestra madre ¿tiene defectos? sí tiene arrugas uy chuzos no solo arrugas tatuajes tiene cicatrices la iglesia ha sido golpeada enormemente pero es mi madre y como es mi madre yo quiero servir en ella desde la iglesia desde la iglesia pero también como renovación carismática católica y esta es tu identidad tu sello porque en la iglesia hay muchas flores en este jardín hay muchas flores hay geranios claveles cactus hay de todo hay de todo y uno de ellos es la renovación carismática católica Dios nos plantó aquí chicos aquí en la renovación creo que ha sido un regalo muy hermoso del señor habernos hecho conocer la renovación carismática un día una persona me dijo estábamos impulsando que pudiéramos hacer muchas obras de evangelización y esta persona ya estaba cansada en el servicio y dijo todo la renovación pide todo pide que las ofrendas que diezmos que actividades que jornadas que hay que ir aquí que hay que ir allá que adoración al santísimo todo pide todo siempre quiere que le ayudemos a vender los libros que coloquemos las rifas de la renovación y estaba muy molesta y dijo ¿qué me ha dado la renovación a mí? sentí un dolor tan grande sentí un dolor yo dije esta buena señora no ha entendido hasta ahora lo que es la renovación carismática después de tanto tiempo que ella va a un grupo de oración no entendió qué es la renovación cuando estuvimos en la prelatura de Moyobamba ¿están aquí? ¿dónde están? estuvimos en la prelatura de Moyobamba hace dos años me parece hicieron tres hicieron un concierto en la plaza y me pidieron que yo predique en la calle predicar en la calle a la gente en los transeúntes habían puesto un estrado muy bonito los chicos habían preparado había un ministerio de música que habían batallado mucho y estaban allí nosotros María y yo llegamos a misa antes para recibir a Jesús Eucaristía porque era importante prepararnos porque en una misión era un reto enorme evangelizar allí así es que fuimos a misa y durante la misa mientras estaba el sacerdote en el altar celebrando la misa yo tuve una visión yo vi a Jesús que entraba en la iglesia por en medio del pasillo y Jesús iba directamente hacia el altar y cuando yo veía que Jesús se acercaba al altar él iba con su corona de espinas su túnica sucia rota sangrando con la cruz sobre su hombro iba tambaleando y entonces recordé lo que el evangelio nos narra que mientras Jesús iba caminando al Golgota a entregar su vida en la cruz cayó una vez y se levantó y cayó una segunda vez y se levantó y cayó por tercera vez pero estaba muy exhausto y ya no podía ser por su propia fuerza levantar ese madero pesado entonces dicen que los guardias tomaron a un hombre a Simón de Sirene el cual al principio no quiso levantar la cruz porque la cruz era signo de maldición la cruz era la peor manera de morir finalmente el sirineo toma la cruz y le ayuda a Jesús a llegar hasta el Golgota en la última en el último tramo hermanos esto es lo que el Señor puso en mi corazón en ese momento Jesús luchó por mí luchó por ti cuando él cayó físicamente estaba muy débil estaba deshidratado estaba cansado no había dormido toda la noche porque lo habían estado maltratando lo habían azotado y él cuando cayó porque estaba cansado se vuelve a levantar por ti y por mí y cuando vuelve a caer se vuelve a poner de pie por ti y por mí porque Jesús no se rinde Jesús no se da por vencido y se volverá a levantar por ti cuantas veces sea necesario hasta que te des cuenta que él te ama que él te necesita y lo volverá a hacer y esto es lo que el Señor puso en mi corazón cuando el sirineo levanta la cruz y le ayuda ¿sabes quién es el sirineo? el sirineo esto es lo que Dios puso me reveló el sirineo es la renovación carismática católica que nos ha ayudado a conocer a Jesús ese sirineo es la bendita renovación carismática católica y gracias a ella tú y yo hemos recibido salvación tú y yo hemos conocido el mensaje gloria al Señor por la renovación carismática católica bendito sea Dios por la renovación carismática católica la respuesta a esa servidora cansada gastada por la vida que me ha dado la renovación carismática es muy sencilla hermanos hermanas la renovación carismática nos lo ha dado todo nos ha dado al Señor Jesús nos ha dado el gozo la alegría la salvación y la plenitud y por eso toda nuestra vida le serviremos a Dios en la iglesia pero también le serviremos en esta renovación ¿por qué la renovación? porque queridos jóvenes aquí nos plantó el Señor Jesús para servir en la iglesia al mundo entero en este movimiento siente el compromiso y el orgullo de pertenecer a este movimiento la renovación como bien ustedes han aprendido como se les ha dicho no nació de una estrategia pastoral sesuda de un grupo de gente que dijo ¿cómo hacemos para evangelizar el mundo? no fue un grupo de gente que puso manuales y planes la renovación nació porque el Espíritu Santo sopló y sopló y seguirá soplando porque es el deseo de Dios que exista la renovación carismática amén y eso quiere decir que a ti y a mí nos compromete porque tenemos una posición un lugar de liderazgo en la iglesia si esa palabra que a veces algunos nos puede confundir a otros no les gusta pero es un lugar de liderazgo definitivamente jóvenes ustedes están en una posición de liderazgo ustedes son estratégicos claro que sí y me encanta que Dios respalde la respuesta a la iniciativa de mis hermanos de la renovación de querer impulsar el ministerio de jóvenes de convocar jóvenes es esto algo que debemos de entender eres un líder sí pero no un líder a la manera de este mundo secular no un líder donde vamos a hacer coaching que puede ser muy bueno como herramienta está bien pero cuando yo hablo de liderazgo hablo de servicio liderazgo es servicio un líder pero no a la manera del mundo sino a la manera de la palabra de Dios a la manera de Jesús y el líder a la manera de Jesús lo tenemos en el evangelio de Juan en el capítulo 13 en la última cena Jesús dramáticamente se pone de pie toma un lavatorio toma una toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos los pies polvorientos sucios malolientes y les comienza a lavar a uno por uno cuando termina Jesús les dice a los apóstoles ustedes me dicen el maestro y el señor y lo soy pues si yo que soy el señor y el maestro os he lavado los pies a ustedes ustedes también tienen que hacer lo mismo unos con otros y esto no significa que ahora en adelante usted tiene que ir a las jornadas con un lavatorio nos toca jornada chapa tu lavatorio vamos esto significa la actitud de servicio cuando yo me inclino ante una persona y le pido sus pies estoy teniendo la actitud correcta del liderazgo bíblico servirte a ti yo le digo a los jóvenes prediquen evangelicen a los cinco que hay en su grupo como que si fueran cinco mil con el mismo cariño con la misma pasión con la misma entrega con la misma dedicación con el mismo entusiasmo son cinco viejitas una se duerme la otra se va cada rato al baño la otra se va temprano porque ya hace frío la otra tiene calambres y la otra es una renegona pues siga predicando con entusiasmo y con fortaleza y con decisión verá usted como Dios honrará esa obediencia cuando me dicen hermano Willy como hace usted para pararse delante de una multitud en un coliseo y hablar de Dios y esto predica con la misma pasión a uno a dos a tres así sean cinco viejitas nada más hazlo con la misma entrega porque Dios dice el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho quieren ver muchos jóvenes en su diócesis trabajen humildemente sencillamente con lo poco que puedan ver en sus grupos que verán como Dios honra ese sacrificio esa entrega y les dará mucho más cada vez más porque después Dios les confiará tanto tanto que no van a poder con tanta pesca milagrosa que Dios les enviará pero con la misma pasión estas tres hermanitas ya están pal gato estas tres hermanitas que están esperando que el ángel toque la trompeta verá usted como Dios hace un milagro el primer lugar que debemos ocupar es el servicio allí somos llamados por Dios para servir un líder es alguien que es seguido alguien que tiene influencia sobre los demás es inevitable a ustedes los van a ver a ustedes los van a seguir y eso está bien sabemos que si usted tiene en su corazón el modelo de Dios si tienes en tu corazón el amor a Dios eso será el punto de apoyo para ellos para que usted los lleve hasta la presencia de Jesús como Juan el Bautista que nos enseña de una manera excelente lo que es el liderazgo y el servicio Juan el Bautista cuando ve venir a Jesús dice he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dice que al instante sus discípulos comenzaron a ir detrás de Jesús porque los discípulos de Jesús antes fueron discípulos de Juan y en un momento que le dicen a Juan está ahí en el río Jordán está con su gente está con todos sus discípulos le dicen maestro le dicen el que tú bautizaste el otro día está bautizando al otro lado te está poniendo un kiosco mira que malagradecido tú que lo bautizaste le diste pantalla te acuerdas que bonito que lo hiciste que salió todo bajó la paloma y la voz y el cielo se abrió te acuerdas ya ahora él está haciendo lo que tú haces ya ves Juan sabía muy bien cuál era el principio de ese liderazgo era que sigan a Jesús no soy digno de desatar la sandalia de las correas de la sandalia de él para esto he venido precisamente para que él crezca y yo disminuya eso es quien tiene que crecer en tu ministerio en tu servicio es Jesús vas a ser seguido y por lo tanto vas a ser modelo tienes que ser un modelo ay sí yo estoy llevando escuela de modelaje no, 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 no que tienes que ser ejemplo ah esa es otra cosa vamos a a decir a ver cualquier similitud con lo que te esté pasando es a propósito mire dos enamorados carismáticos acá también han venido en todas partes hay son una plaga dos enamorados carismáticos que vienen y están en el retiro vinicreato y ella es celosa y como este es un retiro donde no solamente vienes con tu enamorada sino también hay una fauna y flora muy grande no voy a las floras son las chicas ya tú también eres un floripondio es que los chicos protestan ¿por qué no soy yo flor? bueno tú eres un cactus ya está y la chica es celosa y entonces está jetona la molesta con su cuchara de pato y él le dice mi amor ¿qué tiene? pero mi amor vamos a comer come pues con tu amiguita que has conocido tú sí sabes Willy no voy a decir la diócesis porque después se van a picar ¿de cuál dice? no, no, no voy a decir son modelos son ejemplos mujer celosa más peligrosa que mono con navaja hombre celoso más peligroso que mono con metralleta más agresivo pero yo digo ¿se da cuenta? si son modelo tienen que trabajar primero en sus emociones en su autoestima ¿qué pasa ahí con esas parejas de enamorados que vienen a los retiros vení creatos sí, ya me enteré ya me enteré te vi ¿ves? escuché tu pelea ¿viste? están peleando por celos usted tiene que replantear dice ¿qué me pasa? ¿por qué soy una celosa? ¿por qué soy un celoso? ¿qué pasa ahí? ahí usted tiene que orar tiene que pedirle al Espíritu Santo Señor quiero llevar tu palabra ¿qué vas a poder llevar la palabra si no puedes con una relación? estás ahí ¿qué le hace problema? ¿por qué le hablas? ¿por qué le saludas? ¿qué pasa acá? ¿por qué le has dado la mano? Dios mío ni qué pero pero allá hay un problema se da cuenta eres modelo eres ejemplo tienes que ser guiado por otro y lo mismo seguimos con las parejitas no, no te voy a soltar no, no van a la fiesta todo y después se meten unas quebradas así acá para acá y para acá le doy el volantín son los carismáticos dicen oye ¿qué pasa? ese chico se ha estrellado contra la pared no, abajo está su enamorada ahí atrás entonces ¿en qué estamos? ustedes son modelo son observados van a ser seguidos ustedes tienen que tomar conciencia de esa gran responsabilidad si ser líder exige ser coherentes es parte de es el paquete viene completo no es solamente los momentos bonitos donde aparecemos nos tomamos la foto ¡hey! ¡qué lindo! me tomé la foto con el párvoco o con el obispo es en todo instante las 24 horas del día cuando te ven y cuando no te ven en todo en todo momento en esto es algo que tenemos que luchar y trabajar constantemente esforzarnos Willy ¿y si metí la pata? ¿y si de verdad estoy mal? ¿qué hago? ¿renuncio? ¿me voy del ministerio? ¡no! ¡no te vayas! reconoce número uno el problema es cuando no queremos reconocer queremos aparentar que no pasa nada reconoce sí estoy en un error me equivoqué tengo que hacerlo de mejor manera reconozco y luego que reconozco tomo decisiones ¿me voy a quedar así? no puedo tengo que tomar decisiones mi amor tú y yo peleamos mucho tú eres muy celoso yo soy muy celosa nos queremos pero tenemos que pedir ayuda vamos a buscar a alguien que nos ayude que nos dé la y no vas a buscar a la cuatro sesos déjame que te explique no no vas a buscar aquel o aquella que no tiene criterio no tiene dos dedos de frente tienes que buscar a alguien que te dé una orientación y yo a veces me sorprendo como algunas chicas que tienen un rompimiento sentimental les rompen el corazón que ella dice todos los hombres son iguales ratas de dos patas animal rastrero ¿qué más? ¿qué más? desahóguense desahóguense y la chica va y le pide consejo ¿a quién? a la otra que también es otra ardida que se arañó que está toda herida y el chico el chico que está en la misma situación ¿qué musiquita a ver? las hacen todas hermano y el chico ¿a quién le va a pedir consejo? a los borrachosos de su barrio loco padre nosotros somos hombres tenemos necesidades y que se aguanten ellas ellas solamente son para lavar medias calzoncillos y ya criar a nuestros hijos y ya está ¿a quién vas a pedir consejo? tienes que pedir consejo a alguien que tenga noción que tenga valores que tenga un espíritu en la palabra de Dios que te pueda orientar no vas a buscar justamente a la persona que no ha logrado su objetivo ¿cómo vas a pedirle consejo a alguien que fracasó en su relación? ¿qué te va a decir? no ponle los cachos ojo por ojo diente por diente cacho por cacho aquí le vas a pedir consejo debes de ser inspirador un líder inspira un líder hace que la gente comience a descubrir sus propios sueños sus propias ilusiones lo que Dios quiere un líder transmite visión te dice esto es lo que el Señor quiere y luego te inspira y te impulsa esto es lo que ustedes tienen que hacer con otros jóvenes cuando ustedes vayan a sus diócesis compartan su experiencia den testimonio busquen a dos o tres amigos muy cercanos a ustedes cuéntenles aquellos que saben que van a escuchar este mensaje entusiasmenlo transmítanle toda esta experiencia luego hagan una jornada una experiencia mini jornada si quieres tal vez no podrás hacer un retiro si lo puedes hacer magnífico pero y transmitan la experiencia la visión y contagien a otros jóvenes no se contenten con tener el fuego sagrado solamente ustedes hagan que esto corra hagan que esto se comparta hagan que esto sea conocido utilicen las redes sociales no solamente para poner memes de PPK o de Paolo Guerrero utilicen las redes sociales para hacer conocer a Jesús hagan que realmente el Señor sea glorificado inspiren a otros jóvenes arrastrenlos hasta los pies de Jesús llévenlos a los pies de Jesús un líder del siglo XXI necesita estos elementos carácter en primer lugar tiene que tener fortaleza cuando yo digo de carácter no estoy hablando de que si, si, si a mi nadie me manda yo no, no no estoy hablando de eso estoy diciendo que es una persona que no se rinde que es una persona que sabe que las cosas que se logran no vienen fáciles que tú tienes que dedicarte que tienes que forzarte que tienes que sacrificarte una palabra que ya no se quiere utilizar en el mundo es sacrificio ay, todo quiero ser fácil quiero un matrimonio fácil no me quiero sacrificar te tienes que sacrificar de verdad los que quieren casarse pregunten mi esposa pregunten si no hay sacrificio en el matrimonio claro que sí a veces a ella le dicen ¿quién como usted? ¿quién como usted que se ha casado con el hermano Willy? así le dicen y yo le digo ya ves mi amor la voz del pueblo es la voz de Dios lo cierto es que el matrimonio implica renuncia implica renuncia es la única manera hay que sacrificarse usted quiere que realmente la renovación en su diócesis crezca tiene que sacrificarse sí tiene que hacerlo hace muchos años yo vi la película la aventura del Poseidón el Poseidón era un transatlántico un gran barco gigante que viene una ola y lo pone de cabeza entonces los sobrevivientes comienzan a ir de abajo del barco hacia la escotilla hacia arriba para buscar ayuda en el camino es una historia espectacular en el camino van muriendo los personajes hay uno de ellos que es un sacerdote que guía a los demás es un guía espiritual pero él era muy liberal así medio también demasiado libre lo presentan en la película así pero en el último momento después de que ya han muerto varios personajes y uno se va encariñando en la película cuando el personaje muere uno muere el otro y dice Dios pobrecitos van todos a morir y en el último momento este hombre malhumorado este hombre religioso que ya parecía que estaba cansado incluso de su fe y no sé hay una última escotilla que tienen que abrir y no había manera de abrirla estaba sellada era la última puerta y él salta y se agarra de la escotilla y comienza a girarla y a girarla y a girarla para abrir eso implicaba de que este hombre iba a morir se sacrificó para que los otros pudieran salvarse no hay mayor amor que el dar la vida por los amigos y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer son muy pocos líderes que están dispuestos a sacrificarse por los demás pero estos son los líderes que realmente necesita la iglesia y la renovación aquellos que sean capaces de renunciar a sí mismos de sacrificarse por el movimiento por la iglesia por el señor son muy pocos los que se deciden a darlo todo sacrificarse entregarse y decir no importa que me pisen no importa que me marginen no importa que me ningunen no importa si salen las cosas como yo quiero pero seguiré trabajando sacrificándome para que la obra de Dios se haga realidad para que el sueño de Dios se haga realidad jóvenes ojalá entre ustedes existan algunos héroes sí héroes que estén dispuestos a sacrificar toda su vida casado soltero religiosa o religioso pero dispuestos a sacrificar toda su vida por evangelizar por llevar el mensaje del señor en la renovación carismática ojalá que dentro de unos años ninguno de los que estén aquí diga yo estuve en la renovación pero me salí porque son así porque son así porque de esto y el otro y de colores te la cuento no te vayas de la renovación no te vayas a pesar de los defectos que tenemos los que estamos en la renovación no te vayas a pesar que creas que no te dan todas las oportunidades que necesitas tener no te vayas de la renovación a pesar de todo lo que crees que han cometido hacia ti injusticias que no te dan ni voz ni voto cállate eres joven no te vayas de la renovación sacrificate entregate que es la mejor manera de honrar al maestro se tenaz se terco en el buen sentido de la palabra tenaz siempre perseverante firme yo tengo una frase que me gusta siempre firmes en la fe porque hay que tener mucha fe para continuar firmes de pie porque lo que veo me dice que no hay remedio lo que yo veo me dice que no hay solución lo que yo veo me dice que todo está perdido pero siempre firmes en la fe de pie hasta el final así me encontraré el señor nunca tiraré la toalla esto es lo que usted tiene que hacer nunca tire la toalla tenaz tenaz hasta el final dice la palabra de Dios vos que clama en el desierto diciendo de Juan el Bautista no dice que es un coro de voces es una sola voz que se mantiene firme hasta el final aunque esté solo predicando aunque esté solo hablando aunque seas el último joven de tu diócesis aunque seas el último joven de tu grupo sigue firme tenaz y no te rindas sigue adelante cuando uno ve esa película hasta el último hombre de este soldado que toma uno y dice uno más uno más y vuelve y regresa y dice uno más eso es joven ve por uno más no te rindas no bajes los brazos sigue tenaz en la renovación carismática amén vamos terminando responsable hazte responsable de tus decisiones no eludas responsabilidades no busques lo fácil asume tu responsabilidad te equivocaste asúmelo cometiste errores asúmelo caíste asúmelo no te justifiques no culpes a los otros asume tu error asume tu participación tienes que ser responsable de lo que estás haciendo Dios le pedirá cuenta a los demás yo me pongo en tus zapatos o lleno de entusiasmo quiero replicar el vení creato remidiócesis y los líderes de allá te dicen que no que no se puede por ahora y uno fácilmente podría decir bueno no quieren y me rindo y lo dejo ahí espérate es que no puedes rendirte tienes que hacerte responsable del mensaje que has recibido aquí ustedes han recibido un encargo estos días todos los demás jóvenes de la renovación que no han venido a este retiro y se la han perdido pobrecitos ellos todos ellos que no han experimentado este retiro podrían decir eso pero tú no y en este momento que te lo estoy diciendo menos quiere decir que ustedes son conscientes que haber venido a este retiro los compromete si los compromete totalmente tú no puedes regresar a tu grupo de oración como si nada hubiese pasado no puedes volver a tu diócesis como si nada hubiese pasado no puedes regresar a tu rutina de siempre ya no no puedes y oro a Dios para que no vuelvas a dormir en paz nunca más hasta que te decidas a trabajar por el Señor radicalmente ahora ya sabes si ay no entonces ya no vas a dormir sé coherente decíamos insistimos un líder de este siglo tiene que ser totalmente coherente en tu trabajo en tu familia en tu relación de pareja insisto en este tema de la pareja porque aquí es el punto de quiebre para muchos servidores para muchos líderes en la iglesia el tema de cómo llevamos nuestras relaciones humanas nuestra sexualidad de verdad es serio es muy serio cada día más nos vemos expuestos a escándalos cada día más nos vemos expuestos a los ídolos de barro dice que Nabucodonosor tuvo un sueño vio un ídolo que tenía su cabeza de oro su pectoral de plata los brazos de hierro pero los pies estaban mezclados con arcilla con barro luego vio en el sueño una piedra que venía golpeaba la estatua y todo quedaba hecho polvo Nabucodonosor llamó a sus sabios y les dijo quiero que me digan he tenido un sueño y quiero que me lo revelen los sabios de Nabucodonosor le dijeron bien dinos tu sueño y te lo vamos a interpretar Nabucodonosor que se las sabía todas le dijo no ustedes si realmente son adivinos agogueros si ustedes saben ver el futuro díganme que soñé y los adivinos dijeron no, 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 no eso no se puede no, no no puede pedir eso cómo nos va a pedir que le adivinemos el sueño eso no se puede en ninguna parte ustedes son unos tramposos le dicen a Nabucodonosor yo sé que me quieren hacer trampa no, no si ustedes no me adivinan el sueño yo los mato así cualquiera para la suerte de ellos Daniel va se presenta el joven Daniel y le revela el sueño rey esto es lo que tú has soñado y le dice soñaste esto esto y le explica el sueño en el mundo actual esta historia a mí me llama la atención porque líderes con pies de barro son líderes es cabeza de oro pectoral de plata brazos de bronce pero el fundamento es débil nosotros queremos para la iglesia para la renovación líderes firmes bien parados no con pies de barros ponte a trabajar desde ahora en tu sexualidad si ese es un problema que tienes busca en la confesión busca en la ayuda algunos de repente en la terapia en serio lo estoy diciendo con cariño pero tienes que trabajarlo ahora porque si no lo trabajas ahora y crees que vas a resolver tu problema de sexualidad cuando te cases no lo vas a resolver allí se va a agudizar si tú no ahora en tu fundamento no resuelves tus problemas cuando llegues adulto se te van a agudizar todos esos defectos debilidades tienes que ahora trabajarlas si eres una chica muy celosa tú crees que cuando te cases con ese hombre ahora se te van a quitar los celos va a ser peor si tú eres una persona que tiene demasiados complejos crees que ya va a desaparecer cuando cumplas 20, 30, 35, 40 tienes que trabajarlos ahora tu fundamento ahora como es si tú quieres servir al Señor en un gran ministerio convocando jóvenes multitudes tienes que empezar ahora lee la palabra ora más incrementa tu tiempo de oración ¿cuánto tiempo estás orando? 5 minutos hermanos 5 con mucho esfuerzo 5 bien respeto son 5 minutos no te critico pero después de este retiro incrementalo que no sean 5 que sean 10 que sean 15 luego 20 30 una hora incrementa tu tiempo de oración incrementa tu tiempo de leer la palabra de Dios incrementa tus visitas al Señor en el Santísimo incrementa ir a misa entre semana hasta que ojalá un día puedas ir todos los días a misa pero trabaja desde ahora no esperes terminar no cuando yo ya cuando me nombren responsable cuando me nombren servidor cuando me den la oportunidad cuando me haga famoso entonces empezaré tienes que empezar desde ahora desde ya desde hoy desde este instante y finalmente brilla con luz propia Jesús dijo que no se pone una lámpara debajo de un cajón sino se pone muy en alto para que alumbre a todos así brille pues vuestra luz a todos queridos jóvenes si el Señor nos ha llamado para que levanten esa antorcha muy en alto para que vuelvan a darles esperanza a tantos miembros de la renovación carismática que hemos visto amamos la renovación queremos la renovación y queremos extender el reino de Dios levanta la antorcha muy en alto ha sido elegida elegido para brillar que vuestra luz brille en medio de las tinieblas y elévala muy alto no tengas complejos cuidado a veces cuando nos dicen que hay que ser humildes no significa que tú te evapores ser humilde no tiene nada que ver con eso ser humilde es reconocer que todo lo que acontece en nuestra vida que los dones talentos son de Dios le pertenecen a él si yo tuviera que ser humilde al predicar entonces tendría que mandar aquí un cd y ponen un cartón delante una imagen y hasta para ser humilde no es así verdad yo me paro aquí y hablo a ustedes y lo hago en el nombre del Señor con mucho amor y mucho cariño amor a Dios y amor a ustedes pero reconozco que este don no es mío es de Dios cuando yo fui a confesarme recuerdo hace 20 años cuando empezó ya intensificarse el ministerio de predica que el Señor me confió fui a un sacerdote y le dije padre a veces tengo tentaciones porque yo predico a muchas personas las personas yo veo que hay una respuesta hay fruto y siento que el orgullo me puede ganar me dijo el sacerdote amigo 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 mire déjese de tonterías que bonito ¿no? ¿usted ha visto los evangélicos? si, si como ellos predican en estadios coliseos si ya quisiéramos que hubiera muchos católicos que hagan lo mismo siga adelante me dijo y de ahora en adelante dígale cuando venga una tentación de esas que no es de Dios le va a decir diablo esto yo no lo empecé predicar yo no lo empecé por ti y tampoco lo voy a dejar de hacer por ti y repite esta oración siempre que es como siempre yo termino las predicas la gloria es para Dios el fruto para mis hermanos y el gozo de servir en mi corazón y entendí que todo lo que yo hago digo y trato y me esfuerzo es porque Él puso ese deseo primero en mi corazón no porque yo quería sino porque Él me llamó me eligió y también te llama a ti y también te he elegido a ti así es que no a la falsa humildad destierren la falsa yo no soy nada hermano no merezco nada méteme una patada por favor no valgo nada yo soy un chanchito de tierra nada más no, 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 no esa es la falsa humildad ¿sí? la Virgen María dice grandes maravillas ha hecho el Señor en mí miren lo que ha hecho el Señor en mí miren cómo el Señor se ha glorificado en mí de un chico inseguro que no le daba bola a ninguna chica en su colegio de un chico tímido que se moría que se moría de la vergüenza y que cuando se paraba delante de la gente se le movía todo veía estrellitas literalmente me ponía muy nervioso me puso a predicar su palabra miren lo que ha hecho el Señor que cuando me alejé de Él estuve por mucho tiempo pensando que me iba a hacer feliz el alcohol y el sexo y nada de eso me llenó hasta que un día el Señor me rescató y me dio una nueva oportunidad y me envió a predicar y yo le prometí hasta el día de mi muerte Señor como puedes amar a un hombre tan retorcido y malo como yo te prometo que de ahora en adelante te serviré hasta el día de mi muerte miren cuántas maravillas ha hecho Dios en ti en mí para su gloria te lavamos Señor y te bendecimos te damos gracias por la renovación carismática católica gracias por habernos dado un llamado para ser líderes en este siglo